2.000 años más tarde Y bueno, llegó el momento más esperado de todo el video Es mostrarles y ver lo que hay en esta caja Que me vio Ceci Katz, ustedes la conocerán si son de acá de Argentina o capaz de otros países Es una maquilladora muy conocida acá en Argentina Que tiene su propio estudio y su propia línea de maquillaje Y yo jamás, pero jamás probé ninguno de sus productos Así que por eso mismo estoy muy emocionada Saben que a mí me encanta probar absolutamente de todo Yo te pruebo muchas marcas que obviamente te doy mi opinión totalmente sincera Así que el día de hoy voy a estar haciendo swatch Pero quiero darles mi opinión totalmente sincera en un video aparte Así que si ustedes quieren les puedo hacer un video mostrándoles absolutamente todo O sea, hacer un maquillaje y utilizar los productos Así que déjenmelo en los comentarios si quieren que haga un video al respecto Por lo que tengo entendido, si son ustedes de otros países Porque sé que me miran de otros países Esta marca envía a todo el mundo Así que bueno, voy a estar viendo qué me dio Porque desde que llego a la caja quiero ver todo Y no saqué nada Y bueno, me lo enviaron a la caja sumamente bien empaquetada Con todo estos cositos de Telgoport Y un mensajito que obviamente me estuvo diciendo Cómo es que se utilizan los productos Y todo que ahora lo voy a estar leyendo Bueno, acá está la cartita que me escribió Ceci Dice Hola Meli, espero que te gusten nuestros productos Te estoy mandando un poco de todo En cuanto a los Starlight Te recomiendo que siempre antes de usarlos Humedezcas el pincel con la Miss & Fix Ah, ok Ni los Starlight ni los Silk tienen glitter Eso es algo que me lo aclara Porque a simple vista se ve que son Como que se ven partículas grandes Como de un glitter Pero no lo son Dicen Son perla pura Esto es una nueva O sea, diría yo que es alta tecnología Lo que vendría a ser la perla pura Yo jamás probé lo que vendría a ser perla pura Así que iba a ser todo un descubrimiento Y bueno, nada Está bueno que me aclare eso Porque uno cuando ve algo así como De partículas muy grandes O de glitter Sinceramente yo digo Como too much Igual para que yo diga too much Es muy raro Porque en cuanto a lo que es Iluminación y todo eso Para mí nunca es too much Y lo saben Pero bueno Un amor La verdad que me encantó Que me aclaré eso Igualmente yo ya había visto Uno de sus videos Donde ella explica Todo Toda su nueva colección De los Starlight Silk Que bueno Creo que tienen Una diferencia Que ahora lo vamos a estar viendo Porque por lo que veo Me envió Los Starlight Y los Starlight Silk Lo primero que me aparece acá Que ya lo estuve tanteando Son unas pestañas postizas De seda sintética Ok Y lo que me gusta del packaging Que dice Que es cruelty free Y vegano Ella por lo que tengo entendido Es vegana Así que me gusta mucho Que aclaré eso En sus productos Me encanta el packaging Totalmente negro Pero con un pop De color Que es como holográfico Y tiene las iniciales De CKM Ahora les voy a hacer Un acercamiento Para que lo puedan ver mejor Así se puede ver el packaging Vean que cuando Se mueve Se puede apreciar Los colores holográficos Acá también tiene El logo de cruelty free Y vegano También en holográfico Me encanta Este estilo de detalles Y también tiene Holográfico en esta parte Y obviamente La página Donde lo pueden conseguir Y dice Pestañas postizas De seda sintética Voy a abrirlo Y vamos a ver Estas pestañitas Estas son las pestañas Calista Y es muy Mi estilo Yo no sé Si Ceci conoce Mi estilo O capaz eligió La que a ella Le parecía Pero es Muy mi estilo Si ustedes me conocen Es muy mi estilo Tiene Como esos Piquitos Esa separación De los pelitos Que amo Me encanta Me encanta Como me quedan En los ojos Y pueden estar viendo Que el estilo Que tengo Ahora puesto También tiene Así como Unos pelitos Separaditos Así se pueden ver Más de cerca Y son Super Pero super Suaves Unas pestañas Que me recuerdan Mucho Son las de Mari María Makeup Que las tengo Y también son De seda sintética Y me encantan Me encanta Ese material Y además Dura muchísimo Si las cuidas Bueno Voy a empezar A sacar Estas cosas Lo voy a poner En otra caja Tenemos acá también Otras pestañitas Mismo packaging Todo Y si la abrimos Podemos ver Estas son Las Atenea O Atenea No sé Cómo es que se dice Dios Lo que son Yo no sé Con cuál me quedo La verdad Si las otras Me gustaban Porque estaban Como separaditas Estas están Más todavía No no Mi debilidad Estas pestañas Este estilo De pestañas Son mi debilidad Y se los puedo asegurar Porque todas mis pestañas Son así Así que acá Pueden ver En detalle Cómo es que son Y también Obviamente Son de seda sintética Y también Lo que me envió Fue un limpiador Profundo De pinceles Este vendría a ser Como un jabón Para limpiar en profundidad Tus pinceles Y lo que me dice Acá En el producto Que dice Modo de empleo Aplique directamente Sobre la brocha A limpiar Utilice alguna superficie Rugosa Masajeando Masajeando la brocha En círculos Enjuague Y deje secar Ya tengo un video En mi canal Donde les enseño Cómo limpiar Sus brochas Si quieren Se los dejo En la caja de información Les muestro Cómo es que yo lo hago Con qué jabón Con qué todo Pero me gustaría Probar muchísimo este Yo no probé otro Con el único Que yo limpio mis brochas Es con el limpiador De Sigma Que me los enviaron ellos Y ese es el único Que yo utilizo Pero bueno Obviamente Voy a estar probándolo Y se los voy a estar Dejando saber Más que nada En mi Instagram Que es donde yo les cuento Ese tipo de cosas Así que vayan A seguirme a mi Instagram Y así se puede ver La verdad que el empaque Me encanta Siento que Es muy minimalista Es de plástico Pero tiene como No sé Como un efecto Medio velvet Y también Lo que me envió Que esto Me muero Me muero mal Porque ya me quedé Sin limpiador Y es un limpiador De pinceles Son ese tipo de productos Que se utilizan Como para cuando Estás maquillándote O estás maquillando a alguien Y querés limpiar La brocha Que estás usando La limpias fácil Rápido Y quedan impecables Para hacer otro maquillaje Y se utiliza Este estilo de productos Que se puede ver así Me encanta Este color Es como No sé Morado Re lindo La verdad Solamente que este Tiene un rociador Así que me encantó Y quiero sentir El olor De esto Se podría decir Que es un olor Que yo ya sentía Anteriormente Ay no sé Pero me recuerda mucho A una vela Que tengo yo Saben que yo soy Muy fan de las velas Pero de todas mis velas Que tengo Siento como Un olorcito a vainilla Ay no sé Le tendré que preguntar A Ceci Que perfume tiene Porque me recuerda mucho A la vainilla Me olvidaba De mostrárselos Así se ve de cerca El empaque Es totalmente negro Tiene el logo SKM En plateado Por acá se pueden ver Las advertencias Y bueno Todo lo que tendría Que traer Si o si Un producto Y acá se puede ver De cerca El limpiador De pinceles Es súper lindo El color Y el empaque Así me encanta Muy minimalista Y por acá Atrás Se puede ver También los ingredientes Y todo Y te da como Una guía De cómo utilizar Este producto Y ahora Vamos a lo que Todas ustedes Están esperando Y a la vez Yo también Que es Probar los Iluminadores Y utilizarlo Con el Mist & Fix Que lo escuché A morir Por todos lados Y también vi una historia De Laura Sánchez Que le llegaron También los productos Así que bueno Vamos a estar probando El Mist & Fix Junto Con los Starlight Y acá tenemos El famosísimo Mist & Fix De SKM Me encanta Lo que vendría A ser el packaging Muy Muy bonito Tiene como En detalles Plateado Y podemos ver acá Que dice Que es una bruma Hidratante Y fijadora Esto puede ir Tanto para Antes Después del maquillaje Y cuando Se te cante O sea Para hidratar O lo que sea Dando vuelta El empaque Tenemos en el lateral Que dice Que es cruelty free Vegano Y testeado Dermatológicamente Muy bueno Que diga esto Del otro lateral Dice Sin parabenos Sin alcohol Y ingredientes Totalmente naturales Y bueno Acá se puede ver Que es una loción Profesional Hidratante Y fijadora Con ingredientes Naturales Y sin alcohol Con fórmula Para utilizar Antes Como primer Durante Realizando Una hidratación Profunda Gracias Al ácido Hialurónico Wow Tiene ácido Hialurónico A lobera Amamelis Y después Del maquillaje Como un fijador De larga duración Muy bueno No sé si estaba enfocando Bien Porque estaba leyendo Pero La verdad Que me encanta Acá dice Los ingredientes Así que se pueden ver Perfectamente ahí Dice lo mismo Que es cruelty free Vegano No está testeado En animales Clínicamente Dermatológicamente Testeado ¿Verdad? Clínica Dermatológicamente Testeado Libre para venos Así que me encanta Bueno bebés Hoy es otro Nuevo día Como pueden estar viendo Tengo El mismo maquillaje Obviamente Me lo hice de vuelta El mismo peinado El mismo buzo Pero es otro día Este video La verdad Se me hizo Muy largo O sea Lo vengo grabándose Tres días Porque sinceramente Es muy 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 largo Con todas las cosas Que tengo No me puedo imaginar El resto de las personas Que le llegan Cajas y cajas Y cajas De cosas Así que bueno Voy a probar El mist and fix Tengo muy pocos productos Puestos el día de hoy Me hice mi maquillaje Diario El que yo utilizo Siempre que tengo que salir O hacer cosas así Super tranquis Lo dejo en la caja Es información por si quieren Aprender a hacerlo Pero es muy fácil Y vamos a ver este producto Por dentro Cómo se ve Bueno ya les había mostrado La caja Y acá pueden ver Cómo se ve el producto Una vez que lo sacamos Me gusta bastante El packaging Y acá atrás también Te explica lo mismo Que decía en la caja Tiene esto Para rociar Espero que no puedo sacarlo Tiene esto Para rociar Así que bueno Vamos a probarlo No sé si esto Hay que agitarlo O no No sé Pero voy a agitarlo Así un poquito Por las dudas Y voy a tirarlo Clave para un buen fijador Es que tire bien Que no te quede el chorro Cuando te lo tiras Así que Uy que rico el color Es increíble Tira super bien Lo distribuye bien Por todo el rostro No sale como gotas Y te lo deja En un solo lugar Sino como que lo distribuye Bastante bien La verdad es que siento Súper fresca mi piel Me gusta Me gusta bastante Pero lo quiero probar Antes del maquillaje Después del maquillaje Y durante el día Así que voy a estar contándoles En un video Aparte Un poquito más Pero así de simple vista Me encanta Bueno Ahora vamos a pasar Con lo que venimos esperando Desde que empezó El video más o menos Y es Probar los Starlight Vamos a hacer Voy a hacerles una aclaración Voy a estar haciéndoles swatch No me lo voy a estar probando Porque quiero hacerles Una reseña totalmente Sincera En otro video aparte Así que hablando un poco Acerca de los productos Y todo Así que solamente Vamos a hacerles swatch Con el dedo Y listo Por acá tengo Los Starlight Collection Que son los primeros Que salieron Y después tenemos Los Starlight Silk Que son los nuevos Que salieron Así que bueno Voy a estar mostrándoles Que tonos me elegí Bueno Vamos a comenzar por este Esta es la colección Starlight Collection Y me encanta el packaging Que es todo como si fuera Galaxia Por acá tenemos El logo de SKM Por acá A los laterales Les dice Starlight Collection También de este otro lado Y abajo El código de barras Y también en la parte de atrás Tiene el logo De Cruelty Free Las precauciones Que es vegano Y todo lo que necesita Un producto tener Y todos estos productos Ya saben Los pueden comprar Si son de otros países Vamos a abrir Ok Vine todo ya Con brillos Espero que no se haya abierto Ahí está un poquitín Abierto Esperen que lo cierro Porque está un poco abierto Ven que está como Un poco abierto Y ya tengo como Unos brillitos Pero bueno Les quiero mostrar Que la tapita es negra Y tiene como los detalles Emplateado Y atrás podemos ver Que es el tono Pegasus Este tono Lo vi Y dije Lo tengo que probar Así que vamos a Abrirlo No Definitivamente está cerrado Pero que raro Que tenga como Brillo Capaz hay alguna Partecita que se habrá abierto Voy a sacar Un pedacito De esto Que es hermoso Ay no chicos Estoy haciendo Un enchastre Y acá tenemos El primer swatch De lo que vendría a ser Pegasus Vean Lo que es esto Es otro nivel Dios mío Vean Lo que es esto Que no puedo No puedo No puedo con esto Obviamente lo van a ver así Y después lo van a ver En el video que les digo Con el Miss and Fix Porque me recomendó Que lo utilice con Miss and Fix Así que Se van a tener que quedar Con las ganas Para el próximo video Y vean que yo Sigo aplicándome esto Por toda la mano Y es Increíble Y acá se puede ver El iluminador Más de cerca Como es que queda Que este es El Pegasus Por acá tenemos El mismo packaging Pero este Es casi Opeya Creo que se dice así Vamos a Abrirlo Disculpen mis uñas En este video Yo la verdad No me gusta andar así Pero bueno El esmalte A mí me dura Muy poco Y hasta que no me haga Las esculpidas de vuelta O algo en gel Que me dure muchísimo No sé O sea Vean Dios mío Horror Es el mismo packaging Así que voy a abrir Para probarlo También viene con su sticker Así que Le voy a sacar Y ahí se puede ver Que lo abrí Solamente un poquitito Voy a ir Con mi dedo A tomar El producto Y voy a hacer Un swatch En mi mano Súper bonito Pensé a simple vista Que iba a ser Como muy plateado Pero no Tiene como Unos destellos Dorados Rosados Súper lindo Me dan muchas ganas De ponerle El Miss and Fix Pero quiero hacerlo En otro video Lo puedo con Este brillo Ahora voy a pasar A este Que se llama Cygnus Y estoy impresionada Con este Porque es como Un rosadito Con dorado Wow Este si tienen Como un evento Elegante O incluso Una boda Para una novia Creo que iría Perfecto Voy a agarrar Un poco Con mi dedo Y voy a hacer El swatch Wow Increíble Locura total Me muero Y entienden Que no le estoy Poniendo fijador Ni nada O sea Si Realmente Este es otro nivel Real Es otro nivel Y ahora Vamos a pasar A los Starlight Pero los Silk Silk Collection Así que El packaging También tiene como Una temática Así como si fuese Una galaxia Muy similar Al primero Pero tiene Otras tonalidades Por los laterales Dice Starlight Silk Collection Y bueno En la tapita Dice CKM Y obviamente Todos los ingredientes Atrás Al igual que el anterior Ahora Vamos a comenzar Por este Que se llama Quimera Wow Ay real Es que Cuando yo estaba En la página Tratando De elegir Algunos No me podía decidir O sea Son todos Hermosos Y se puede ver Que la partícula Es mucho más grande No sé si lo pueden ver Pero la partícula Es como si fuera Glitter A simple vista Por eso es que Me recalcó En el mensaje Que una vez Que lo Difuminamos Esto se funde No se nota Así que bueno Voy a tomar un poco Vean que se ven Como partículas Muy grandes No sé si lo pueden notar Ahí pero parecieran Que tuvieran Como partículas Muy grandes Pero esto Se funde A ver Dios mío Lo que es Este tono Me muero Pueden apreciar Esta belleza Tiene como unos destellos Lila Violeta Rosado Plateado Ay no es que Depende como le da la luz Se ve diferente Y acá No sé si lo pueden apreciar Me apliqué Artemisa Que tiene como No sé Un tono como Ros gold Y Aquiles Que es súper raro Como le de la luz También se ve diferente No sé si lo pueden notar Y bueno Mi buzo lleno de brillo Por Dios Pero me encantaron Me encantaron Todos Bueno bebés Este es otro día Por eso me van a estar viendo Con otro maquillaje Otro labial Otra ropa Y encima con Este peinado Que hoy Sí que fue incontrolable Hacerme este rodete O sea Súper súper difícil Así que quedó Así como quedó O sea O bien Mi pelo Bueno Vamos a pasar Con otro paquete Y también Este paquete Viene de una marca De industria nacional O sea Industria argentina Y es esta cajita Que me mandó La marca A2 Y se especializan En pigmentos Aunque ahora Tienen una gran variedad De productos Lo que yo hice Fue comprar cositas En su página Y ellos me enviaron Unas cositas también De regalo Así que les mando Un beso Y les agradezco muchísimo Porque hay cositas Que yo no tenía Ni idea que tenían Y me las quise comprar Porque real Hace un montón Que bueno Me dejó de hablar Y vamos a abrir Este paquete Yo más o menos Ya estuve chusmiando Porque tengo que abrir Los paquetes Para más o menos Ver qué es En qué parte lo meto Qué va primero Qué no Y así Así que Este es el paquetito Que me llegó Y me vinieron Estas cositas No sé si lo pueden ver ahí Vinieron estas tarjetitas Que una dice Cursos de maquillaje Clases personalizadas Como bueno Te cuenta más o menos Todo lo que ellos ofrecen Disfruta de las mejores promos Así que nada En la caja de información Se los voy a dejar Por si algo de esto les gusta Igualmente También lo de Ceci Kat Si algo les gusta Les dejo todo En la caja de información Y acá está Lo importante Voy a pasar a mostrarles Primero las cositas Que yo me compré Que es esta esponja Que por Dios Cuando la vi Dije Es hermosa O sea no sé Si es tan recomendable Para mi tipo de piel Porque Majo me dijo Que es Majo del canal Geeksy Makeup Me dijo Que es esta esponja Perfecta para pieles grasas Yo ya saben Tengo piel Seca Pero bueno Vamos a estar probándola Si ustedes quieren que yo haga Una reseña de todos estos productos Me lo pueden dejar en la caja de información Pero bueno Esta es la Beauty Fusion O Fusion Es una esponja Como efecto Velvet O toda terciopelada No sé Acá atrás no tiene nada Y algo así Se puede ver la esponja Viene en este paquetito Ahí dice el nombre Y vamos a abrirla Esta es la primera Es que la voy a estar abriendo Con ustedes Y bueno Viene con un papelito Ah miren Creo que dice Las instrucciones O no sé A ver Ok Vean Dice Optimiza tu rutina de belleza La Beauty Fusion Una fusión De tus dos herramientas favoritas A la hora de maquillar Brocha y esponja Diseñada para una piel Que quede impecable Radiante Y con una aplicación difuminada Al mismo tiempo Te ahorra Un 50% De sus productos De maquillaje Ya que no lo absorbe Tanto como una esponja regular Eso es lo que a mi Me llamó la atención Que no absorbe Nada de producto Y eso también me lo dijo Majo Que no absorbe nada Su doble corte Biselado y recto Hace la aplicación Más fácil, rápida y precisa Modo de uso La Beauty Fusion Blender Es fácil de usar Solo tienes que mojar con agua O sea como una esponja Común y corriente De las que todos conocemos Exprime el exceso Y listo Utilizando un poco de producto Tópica La base Bueno Exactamente todo Todo como una esponja De maquillaje común Y acá te explica también El modo de limpieza Me encanta Bueno esto lo podemos Podemos hacer una reseña Si quieren de esto Y ahora vamos a lo importante Vamos a sacar la esponjita Me muero Es la primera vez Que la tengo en la mano Y no saben Lo suave que es Esto es como De terciopelo En otro video Vamos a ver Que tal funciona Como queda la base Todo Porque me intriga demasiado Es una textura Muy diferente A la que yo estoy acostumbrada En una esponja Pasando a lo siguiente Que yo me compré Es este kit Mixing kit Es una paletita Para poner la base Y todos los productos Líquidos O en crema Que ustedes quieran aplicar Este viene con la espátula Que vean que linda la presentación Me encanta Viene con su propia espátula Esto ya es como más pro Igualmente si ustedes Lo quieren para ustedes mismos Para consumo propio Lo pueden obtener también Pero esto se utiliza mucho Cuando estás por maquillar a alguien Es más higiénico Que te lo pongas acá Y no en la mano Yo me pongo en la mano Porque estoy acostumbrada A mi misma a maquillarme Pero si voy a maquillar a alguien más Me gusta tener La paletita Con su espátula Pueden hacer con esto también Su propio labial Crear labiales Ya vieron que hay una paleta De Anastasia Ruby Hills Que también tiene como Para hacer tu propio labial Y lo puedes hacer acá O sea puedes poner La base El iluminador Junto con la base Y hacer una mezcla O sea puedes hacer lo que quieras Acá en vez de Todo lo que te vayas a poner En la mano Es mejor que te lo pongas acá Es mucho más higiénico Se ve algo rayadito Porque viene con un sticker Cosa que yo más asusté Dije no me vino rayada Pero no, no está rayada Y bueno lo que me encantó Es como es bien en la presentación O sea viene todo perfecto Para que lo lleves Vean Así en la cajita Me encantó Muy lindo la verdad Así se puede ver Viene en esta cajita de plástico Dice Mixing Kit Cuando lo abrimos Se puede ver Esta es la paletita Obviamente se ve como Media opaca Porque tiene todavía el plástico Que no se lo voy a sacar aún Lo voy a estar probando Después más adelante Pero vean Tiene acá Su plastiquito Entonces ven Abajo está Perfecta No está rayada Ni nada Por eso ahora se ve como opaca Pero se lo voy a dejar Y acá podemos ver La espatulita Me encanta Súper lindo Así que nada Estas fueron las dos cositas Que me compré Y ahora les voy a mostrar Las cositas que me mandó la marca Bueno acá tenemos En esta bolsita Un par de pigmentos Voy a ir sacando uno por uno Y les vamos a hacer swatch Y les voy a decir el nombre Y en pantalla Voy a tratar de dejarles El precio de cada uno Si no está en pantalla Porque ya saben Es un video súper largo Y me lleva mucho tiempo Se los voy a estar dejando En la caja de información Pero bueno nada Vamos a pasar Vamos a comenzar con este tono El tono Magnum 022 La cajita se ve algo así Súper súper bonita Yo les debo contar Que ya tengo pigmentos de A2 Ya los probé Y me encantan Y bueno Este es un azul Súper lindo Lo voy a estar aplicando Con el dedo Como quede No le voy a poner Ningún mixer Ni nada Solamente Vamos a estar Probándolo así como viene Pero vean Esta Hermosura Dios mío No sé si pueden ver En cámara Perfectamente los colores Pero es un azul Como con destellos dorados Y rojitos Precioso Muy Pero muy lindo Bueno ya vieron Esta preciosidad Ahora vamos a hacerle Swatch Voy a estar tomando Un poquito Con mi dedo Directamente Wow Es que vean Lo que es esto Y algo así Se puede ver Me encanta Como brillan Y unos destellos Súper bonitos Este es el segundo Que vamos a probar Es el Fire Star En el número 270 El packaging Es exactamente igual Y vamos a ver el tono Algo así Se puede ver el packaging Acá tiene el logo De la marca Y vamos a abrirlo Vean este color Es como un tono vino Personalmente se ve vino Pero en cámara Se ve como más violeta Me encanta Tiene destellos Rositas Azules Real Son muy muy lindos Voy a hacerles un swatch No no Es que necesito Que vean esto Lo que es Personalmente se ve Como muy claro Pero es como Más oscurito Es súper lindo Me lo imagino Con un Smokey Me encanta Muy lindo tono Creo que la cámara Predomina más el violeta Ahora vamos a pasar Con este tono Que es el tono Winchester En el número 378 Este me vino Totalmente cerrado Los anteriores también Pero bueno Yo los abrí Para el video No les había hecho swatch Ni nada Pero quería verlos por dentro Este está totalmente cerrado Obviamente si ustedes compran Les va a venir cerrado Yo a los anteriores Les voy a ser sincera Yo ya los había abierto Pensé que había abierto todos Pero este se ve que me olvidé Así que este vamos a estar viéndolo personalmente Porque no lo abrí Y Dios No creo que la cámara lo capte Este estilo de pigmentos La cámara no lo logra captar del todo Pero es un pigmento Como con destellos azulados No no Es que claramente no se ve Lo que yo veo en persona Vamos a hacerle swatch Y vamos a ver si se logra apreciar Es que necesito que vean Que tiene como unos destellos azules Súper lindos Y algo así se puede ver El que les digo Ven los destellos como azules Es súper bonito Ahora vamos a pasar con el tono Amapola 0.95 Y este es un packaging Totalmente diferente No entiendo Si hay alguna diferencia Porque el packaging es diferente Así que bueno Este se puede ver Como completamente blanco Y una vez que lo abrimos Este diría yo Que es el más sutil De todo Tiene unos destellos dorados Súper bonito Y delicado Me hace pensar Como perfecto Para una novia Y efectivamente Es perfecto Para una novia No no Es que necesito que vean esto Es otra textura Totalmente diferente No tiene destellos Fíjense Es este swatch Más grande El de todo Y es muy lindo Espero que la cámara Pueda captar el tono Porque es hermoso Ahora vamos a pasar a este tono Que es el tono Garland En el número 170 Y este también Tiene una cajita Diferente al resto Y este no lo abrí Me muero Me muero O sea Necesito probar esto Con ustedes Pensé que Este también lo había abierto Pero no Este es un dorado Súper potente A ver Me muero Me muero Vean lo que es esto Necesito hacerle swatch Ya mismo Este tiene unas partículas Mucho más grandes Y tienen como algunas Medias rosaditas Pero mínimas Predomina obviamente Más el amarillo Y vamos a hacerle swatch Ah Miren Este tiene Una textura diferente Este es glitter puro Más o menos Ah No es tan grueso Como un glitter O sea Esto sí o sí Tiene que ir con Un glitter primer A ver Vamos a poner el glitter primer Acá puse un poquito De la marca De NYX Que es el único que tengo Y que utilizo Creo que puse mucho Algo así Y ahora sí Voy a agarrar El brillo Y ahora sí Voy a aplicar Ok Real hay que ponerlo Con algo abajo Para que resalte más Porque tiene como O sea Para mí es un glitter Que vean esto Es Bello 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 Y ahora vamos a pasar Al último Que es el tono Istanbul En el número 025 Esta cajita Como verán También es Diferente el color Pero leyendo el empaque Como que No sé Creo que no dice Que sea De alguna colección Diferente O algo Y se ve algo así Esta sí Ya la había abierto Y me encantó Pero no le hice swatch Y vean Lo que es Este tono Naranja O como medio ladrillo No sé Es muy lindo Vamos a hacerle swatch Y lo voy a hacer En este espacio De la mano Que me queda Wow Tiene una muy linda Pigmentación Es muy lindo tono Vean que precioso Me encanta Es muy muy lindo Bueno la verdad Que los pigmentos De A2 Parecieron súper bonitos Me gustaría hacer Un maquillaje Con alguno De sus pigmentos A ver como se trabajan En el párpado Como quedan Y probad La esponjita Si quieren que haga un video Déjenmelo en los comentarios Yo lo puedo hacer Ahora Vamos a pasar con esta cajita Que tengo acá Que mi amigo Mi amiga Yoba Que es quien me hace Las uñas Y me hacía la depilación Definitiva Pero bueno Con todo esto La cuarentena No pude continuar Y ella me envió Esta cajita Que es un nuevo Emprendimiento Que está haciendo Algunos lugares De belleza No están haciendo Ni pelo Ni uña Ni nada Por el contacto De la gente Entonces Lo que hizo ella También como en su estudio Hace extensiones De pestañas Microblading Y todo ese tipo de cosas Lo que hizo fue Hacer pestañas Postizas De tira Muy similares A las extensiones De pestañas Son muy naturales Y me encantaron Porque están hechas Pelo por pelo Ella misma Las está haciendo Así que si ustedes Están en su casa Y quieran usar Mucho extensiones De pestañas Y es algo que a ustedes Les gusta Y que son coquetas Y todo Obviamente no es algo Imprescindible No es algo que Necesitemos Si o si Pero yo sé que Muchas de ustedes Son coquetas Y les gusta Entonces por eso mismo Les quiero mostrar esto Porque Apenas me contó El proyecto Le dije Dios mío Yo lo quiero probar Porque me encanta Ya saben A mí me encanta Usar pestañas postizas Pero bueno Me vino con esta cajita Que ahora se las voy a estar Mostrando más de cerca Esta es la cajita Cuando la abrimos Se puede ver Que viene Por separado O sea me encantan Encima los detalles Viene por separado Para que vos puedas Peinar Las pestañas Que están hechas Pelo por pelo Y esto es para Limpiarlas O sea son Súper súper lindos Me dan ternura Después Viene con un aplicador Por si no sabes Ponerte las pestañas Puedes agarrarla Con esto Y aplicártelas De manera súper fácil Ya saben Yo lo hago Con las propias manos No utilizo ni pinzas Ni nada Pero sé que muchas No tienen esa cancha Digamos Como para poder aplicarlas Y esto es súper Pero súper fácil Y no solo eso Sino que también te envía El pegamento adecuado Que necesitas Para las pestañas Que me encanta Porque por lo que veo Es un pegamento transparente Es waterproof O sea que Se te van a despegar Por nada Y también te viene Con las instrucciones De cómo aplicártelas O sea Me fascina Y por acá tenemos A estas bebés Que miren la cajita Me encanta Como ya saben Ella misma las hace Me encanta Porque se nota Todo el amor Y cariño Que le puso Para hacer estas pestañas Y que sus clientas Obviamente estén conformes Así que Así abrimos la cajita Y se pueden ver Las pestañas Como pueden ver Son súper delicadas Y finitas Y son como Larguitas Al final No sé si lo pueden notar Como más larguito Al final Que da como ese efecto Tipo foxy eyes Me encanta Ahora está muy en tendencia Lo que es foxy eyes Y soy muy fan De las pestañas así Que al comienzo Son como pelitos Más cortitos Y se van alargando Como a los extremos Me encanta Es muy muy lindo Y ahora les voy a hacer Un acercamiento Y bueno ya saben Si ustedes quieren Las pestañitas Pedirles este kit Abajo en la caja De información Se los voy a dejar Porque también Es darle Una mano A ella Para que Pueda trabajar Desde su casa Porque ya saben La gente que está Haciendo uñas Que tiene un estudio De extensiones De pestañas Y todo ese tipo De cosas Obviamente Hasta que no Se permita Salir y asistir A ese tipo De lugares No tienen trabajo Entonces Me gusta que Ella haya tomado Esta iniciativa De hacer estas pestañas Siento que se notan Las ganas Que tiene De crecer De avanzar Obviamente Sé que hay muchas personas Que no les queda Otra opción Que esperar Entiendo O sea Entiendo totalmente Pero bueno Sé que hay personas Que se la están rebuscando Como pueden Para salir adelante Y para seguir creciendo Y todo Y no perder su trabajo Y poder tener su dinero Así que bueno Nada Les dejo en la caja Informaciones Si están interesadas Y bueno Nada Después me cuentan Y no se olviden De seguirme En mi Instagram Porque en mi Instagram Yo voy a estar mostrando Todo sobre las pestañitas Cómo me quedaron Así ustedes más o menos Pueden ver Así que bueno Vamos a pasar con lo siguiente Bueno Este es el último paquete Que vamos a estar viendo El día de hoy No sé cuánto va a durar Este video Siento que puede ser Que sea muy largo O capaz no tanto Pero bueno Metí esta caja De zapatos Es la primera cosa De zapatos Que les voy a mostrar O mejor dicho Relacionado a la ropa Porque No estaría comprando Porque no estoy saliendo Pero me enamoré De estos borcegos O sea Expliquenme Esta belleza La página se llama Bombona Y les voy a estar dejando También en la caja De información Por si lo quieren conseguir Y estos borcegos No son de cuero Son simil O sea eco cuero Así que nada Vean lo que es esto Encima tiene Una muy buena calidad Una muy buena terminación Se nota que es Súper súper bueno Así que ahora Se los voy a estar mostrando Más de cerca Y bueno Algo así se pueden ver Son totalmente mate Pero como le están dando La luz Se ven como un poco brillosos Pero me encanta La parte de abajo Está súper gruesa Está todo bien armado Los cordones me encantan Es todo total black O sea Es muy 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 negro Y me encanta el estilo La verdad Muy buena calidad Y súper mega recomendado Así que si ustedes Están buscando zapatos De buena calidad Vayan al Instagram De Bombona Porque real Me gustó muchísimo Muchísimo la calidad Hay algunas cositas Que también estuve viendo Y que le quiero comprar Así que seguramente Este no va a ser La primera vez Que van a ver Algunos zapatos Pero bueno Necesitaba Y a la vez Quiero hacer outfits Así que esto me viene Súper súper bien Para hacer unos outfits De invierno para ustedes Yo sé que no estamos saliendo Pero bueno A mí me divierte O sea Hay que buscar cosas Para hacer esta cuarentena Y a mí me divierte Hacer outfits también En mi Instagram Ya saben Así que bueno En la caja de información Les va a estar apareciendo En Instagram Y bueno bebés Llegamos al final De este video Espero que te haya gustado Muchísimo Si es así No te olvides De dejarme tu like De suscribirte En el botoncito Que aparece acá abajo Y de activar la campanita Que está al lado Para que YouTube Te vese cada vez Que yo suba un nuevo video Y no te pierdas ninguno Por acá también Te van a estar apareciendo Mis redes sociales Para que vayas A seguirme Y bueno Espero que este video También les haya gustado No se olviden De estar pendientes A este canal Porque se viene La tercera parte De este haul Y la tercera Es otro nivel O sea Otras compras Que literal No se lo pueden perder Así que nada Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos la próxima ¡Chau!